Porque lo bueno es con la mala. Compañeros, 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 está acá el presidente de la ANEF, donde muchos años también nosotros pertenecimos, y está el diputado don Carlos Montes, que vinieron a mostrar su apoyo. Por ello, por nuestra familia, por los compañeros y compañeras que están acá, mostrarán huelga de hambre, haciendo una fuerza tremenda, se le valora con mucho cariño. Por ello, la familia, por todos nosotros, gritamos fuerte, que se escuche en todo el país, compañeros. ¡Atención, correros de corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡CHI! 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 ¡CHI!